¿Y cómo te llamas? Tardy, ¿podría bajarme? Pareces un osito de agua ¡Lúcido! Tardy es un osito y que vive muy solito Su cuerpo es como un campo de fuerza infinito Resiste todo clima y baila en el espacio Conoce los secretos que todos están buscando Él puede detener su pequeño corazoncito Viajando por el cielo y espacio suavecito Mi tío ya cree que lo está buscando Los hombres de negro que de a poco van llegando Tardy, te quiero abrazar Tardy, tus poderes brillarán Tardy, la criptosis cuidarás Y grandes historias nos contarás Tardy, te quiero abrazar Tardy, tus poderes brillarán Tardy, la criptosis cuidarás Y grandes historias nos contarás Tardy, te quiero abrazar Tardy, tus poderes brillarán Tardy, la criptosis cuidarás Y grandes historias nos contarás Tardy, te quiero abrazar Tardy, tus poderes brillarán Tardy, la criptosis cuidarás Y grandes historias nos contarás Tardy, te quiero abrazar Tardy, tus poderes brillarán Tardy, la criptosis cuidarás Y grandes historias nos contarás Tardy, te quiero abrazar Tardy, tus poderes brillarán Tardy, la criptosis cuidarás Y grandes historias nos contarás Tardy, te quiero abrazar Tardy, tus poderes brillarán Tardy, la criptobiosis cuidarás Y grandes historias nos contarás ¿En serio el chupacabras existe?